Hay que entender ¿Por qué es que el intestino sufre de estreñimiento? El intestino que todos tenemos es un músculo y es un músculo que tiene un movimiento y ese movimiento se llama la acción peristáltica, casi casi se mueve así como una serpiente en ondulaciones. Cuando el intestino deja de funcionar y se produce el estreñimiento que puede llegar a ser bastante crónico y de hecho es muy peligroso, pues hay que entender cuáles son las razones por las cuales ese intestino se está parando. Lo que principalmente hace que el cuerpo deje de mover el intestino y es la causa principal de la falta de movimiento que se llama estreñimiento es la deficiencia de un mineral que se llama magnesio. No es leche de magnesio lo que necesita su niña, su niña necesita conseguir una fuente de magnesio que sea realmente absorbible. La leche de magnesio, la forma en que funciona no es la apropiada para ella, porque lo que está tratando es de empujar lo que ya está ahí. Lo que el cuerpo necesita es magnesio, para que usted lo entienda. Todo lo que tenga que ver con el calcio, por ejemplo si usted le da queso a su niña, si le da lácteos, pues eso tiene calcio y el calcio lo que hace es que contrae y cuando contrae le para el movimiento al intestino, pero cuando usted le da por ejemplo a su niña empieza a darle por ejemplo, si usted le hace jugos no de vegetal, no de frutas, los jugos que se recomiendan para un caso como esto es un juguito de vegetales. Los vegetales tienen dentro un agua que es la sangre de la planta, entonces usted necesita conseguir para que su niña se cure, conseguir un extractor de jugo, no le estoy hablando de una licuadora, un extractor, es una máquina bien económica que básicamente usted mete el vegetal, mete el pepino, el apio, mete la zanahoria, mete los vegetales y esos vegetales y las hojas como espinaca y demás que están llenos de clorofila, fíjese que la clorofila todo lo que hace que el bosque sea verde, todas las plantas, todas las hojas que son verdes, son verdes porque tienen magnesio, porque el mineral magnesio refleja la luz verde del sol, el sol tiene toda la gama de colores, pero cuando usted mira un bosque o está mirando el pasto, usted está mirando el magnesio, entonces el magnesio que usted necesita está para su niña, está principalmente en esos jugos de vegetales, usted prepara un jugo de vegetal, le extrae el jugo, olvídese de la fibra que ella no necesita la fibra, necesita el puro jugo, ahí es que está la magia de eso y ese jugo que viene de plantas verdes y demás, de hojas verdes y demás va estar lleno de magnesio, porque la clorofila es puro magnesio y entonces le da eso y para que le sepa bien, el truco para que le sepa bien a su niña y que no se lo rechace, es que lo mezcle o con manzana verde o con limón y eso lo hace muy agradable para un niño, porque los niños tienden a rechazar las cosas que no son dulcecitas, pero por alguna razón el ácido cítrico que tiene el jugo de limón o la manzana verde se lo hace agradable. Así que fuera de eso, si usted consigue un poco de citrato de magnesio en polvo o consigue cloruro de magnesio y se lo mezcla y se le añade ese juguito, yo le garantizo que su niña va a empezar a tener un movimiento intestinal saludable, natural.